Enciclopedia se enseña. Hoy, Mu de Aries. Mu es uno de los caballeros de oro que más gustan por carácter amable, su misticismo, conocimiento y por la elegancia de su armadura. Es uno de los caballeros más inteligentes y con unos poderes telepáticos enormes, y en este campo es el mejor de todo el santuario. Mu estuvo años viviendo solo, a modo de ermitaño en Hamir. Al parecer se exigió del santuario cuando comenzó a desconfiar del cambio de humor de patriarca. Algo extraño pasaba y no se le podía escapar al que muchos consideran uno de los caballeros de oro más inteligentes, permaneciendo como observador de los acontecimientos que se iban desarrollando. Mu era además el único caballero que conocía el secreto de restaurar y reparar armaduras, aunque no podemos olvidarnos de su discípulo Kiki. Es muy posible que tanto Mu como Kiki descendiesen de una antigua raza de seres que habitaron en el desaparecido continente de Lemuria al que se asemeja nuestra historia con la Atlántida, ya que los que allí vivían creaban y restauraban las armaduras de Atenea, pero todo esto es pura hipótesis. Kurumada nunca ha dicho nada al respecto, aunque todos sabemos de la existencia del hipermito y los datos que se comentan allí. Lo que resulta evidente es que este caballero o no debe ser un humano plenamente, o al menos muy normal no era. La primera vez que apareció en la serie nadie se podía imaginar que se trataba de un caballero de oro. Se presentaba como el ermitaño y misterioso restaurador de armaduras y no se supo que se trataba del caballero de Aries hasta prácticamente el inicio de la saga de los doce templos, cuando va en ayuda del anciano maestro de Siriu. Durante la batalla de santuario rezó a su respectiva morada, la primera de todas, la del carnero de Aries, para custodiarla y apoyar a los caballos de bronce en su cruzada para derrocar al patilar Camaleno. Puesto que, a diferencia de muchos de sus compañeros, estuvo de parte de seis de sus amigos desde el principio. De hecho, puso a punto sus armaduras antes de que partiesen a enfrentarse al resto de caballeros dorados. Tras esto, ayudó a regresar de la dimensión donde habían acabado prácticamente en empate Iki y Saka y presenció la derrota final de Saga, ayudando también a cuidar a Saori junto al resto de caballeros de bronce secundarios. Mu fue discípulo de Sion, uno de los mejores amigos de Doco de Libra y el único superviviente, junto a este, de la antigua guerra sagrada contra Hades. Además, Sion era el patriarcal cual Saga usurpó el puesto. Por lo tanto, era lógico que notase cómo las cosas se habían enturbiado en el santuario cuando el enloquecido Saga se hizo con el control. Como ficha técnica, Mu tiene una edad de 20 años y mide 1,82 de altura. Pesaba 75 kilos. Tiene un tipo de sangre A. Nació un 27 de marzo. Es del Tíbet y se entrenó en Hamir. Su maestro fue Sion. Y sus técnicas de ataque es el muro de cristal, Crystal Wall, Starlight Extension, Stardust Revolution y CrystalNet. Si os ha gustado esta biografía, dar un fuerte me gusta, dejar en los comentarios si te gusta Mude Aries, suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en más biografías. ¿Has sentido a veces el cosmos?